...cuando ya Fujimori había sido reelegido en esa tercera polémica, reelección en medio de protestas y denuncias de fraude. Esto sucede en una de las cenas que se ofreció por la decimocuarta cumbre de jefes de Estado del Grupo de Río, que fue en la ciudad colombiana de Cartagena. En ese año, la actual postulante presidencial se desempeñaba como primera dama, por lo que acompañó al reelecto presidente Alberto Fujimori. En los mil, Chávez había sido ya un golpista, había intentado darle un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, y estuvo asilado en el Perú, un asilo que le concedió el régimen de Alberto Fujimori. Desde ahí regresó a Venezuela y salió luego elegido presidente. En la foto, también aparece el exmandatario de Guatemala, Alfonso Portillo, actualmente preso por delitos de corrupción y malversación de fondos en su país. El candidato presidencial por Gana Perú, Ollantumala, afirmó hoy que habrán sorpresas.